¡Buenos días Quinto Pinófilos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Está bajando toda la tropa por ahí, los estoy oyendo Bajar por la escalera, a ver si viene alguien por aquí No, se quedan todos para allá Bueno, si mira, ya somos uno Bueno familia, que habéis visto nuestra nueva entradilla Os ha gustado, está chula Esto es una de las cosas en las que llevamos tiempo trabajando No es nuestra, eh Quiero decir que nos la ha hecho un conocido de un amigo Bueno, en fin, nos la ha hecho un pedazo de profesional Porque queríamos hacer algo así, queríamos hacer algo bonito Algo simpático para empezar los vídeos Algo un poquito más, no sé, movimiento Más, pero a la vez que englobase algunas de las cosas De las que nosotros disfrutamos mucho Como es por ejemplo pasear con los peludos O irnos de desayuno O incluso cuando nos toca ir al hospi A que visiten a Javi Cuando estamos allí nunca vamos con mala actitud Siempre vamos muy positivos Así que, en fin, creo que lo ha juntado todo muy bien Y el resultado es muy bonito Y estamos súper contentos Esperamos que os guste un montón Y nada ¿Habéis visto qué bonito queda? Bueno familia, me voy a ir a hacer la compra Porque el otro día, como os contamos en el anterior vlog Hicimos una compra Bueno, ya os comentamos que Carrefour está haciendo envíos A los hogares Está haciendo entregas a domicilio a todo el mundo, ¿vale? Pero prioriza domicilios en los que hay personas de riesgo Para que ni la persona de riesgo Ni el familiar que vive con él A ver si hay varios sí Pero salga a comprar Y pueda llevarse el virus detrás Y contagiar a la otra persona, ¿vale? Entonces están facilitándolo mucho La verdad, están pegando un curre tremendo Porque todos los días está la web bloqueada O sea que puedo imaginarme Cómo tienen que ir hasta aquí Entonces, como cuando explotó todo esto Hacía poco que habíamos hecho la compra Pues más o menos tenía de todo Pero claro, llegó un punto En el que ya empezábamos a tener falta Entonces nada, hice un pedido a Carrefour Online Y más o menos han tardado Cuatro días o una cosita así Que la verdad es que es muy bien Porque es lo que digo Que tienen que ir hasta aquí arriba Pero claro La cosa está dado En que cuando vino el repartidor Que por cierto, súper bien El chico muy bien protegido Con sus guantes Con su mascarilla Alejado de mí Todo muy bien, ¿vale? Pero cuando me sirvió la compra No me di cuenta Pero cuando se fue Y me puse a comprobar Todo lo que había traído Pues la mitad de cosas no estaban O sea, pero no es que me las hubiesen cobrado Sino que directamente en el Alvarán ponía Que no me lo iban a entregar Porque no había stock Entonces claro Esa compra Pues más o menos me la podía haber ahorrado Porque igualmente ahora Te voy a comprar Entonces Y de esa compra por eso Por no tener que salir Pero Como si hago el pedido a Carrefour A lo mejor me vienen cosas Y a lo mejor no Pues nunca sé Lo que va a venir Y lo que no Porque no te avisan Obviamente Si no ahora mismo Sería una locura para ellos Y nada He preferido Pues mira Ahora después me cogeré Me pondré mis doble guante La mascarilla Y me iré con el coche A comprar Que además lo tenemos aquí al lado Y cuando venga Pues nada Lo lavaré todo con alcohol Como hice el otro día Fregaré toda la casa Con agua y lejía Me lavaré yo O sea Me iré a la ducha Lavaré la ropa Y todo A ver Me voy un poquito Estoy como si me fuese A la verga Madre mía Y total Me voy aquí a la esquina A comprar Me he hecho hasta la lista De la compra por zonas O sea Primero me apunté Todo lo que tenía que comprar Y después Haciendo memoria De cómo está distribuido El supermercado Pues me lo he apuntado Por tramos Aquí nada más Entros Coge esto Esto Y esto Luego a la izquierda Coge esto Esto Para ir lo más rápido posible Claro Así que nada Me iba a dar una ducha Esta mañana Pero digo Mira como cuando venga Me voy directamente a la ducha Y también tenemos que volver A llamar Al hospital de la fe A Valencia Para ver cómo está Tema de la medicación Porque claro Toda la medicación A ver El medicamento más importante Que es el que Javi necesita para comer Ese lo tenemos Vale Para días Pero Hay otros medicamentos Que no No los tenemos O sea dentro de dos días Me parece que se determina Y realmente En su cartilla pone Que el 26 ya le toca Volver a recoger Entonces claro El 26 es ya Entonces Pues vamos a volver a llamar Porque muchas de vosotras Nos habéis dicho Que los hospitales Algunos No todos Pero algunos hospitales Están mandando los medicamentos crónicos A los ambulatorios Para que la gente Vaya a recogerlos allí Yo llamé No hace mucho Cuando vosotras me lo dijisteis Pero me dijeron que no Que en la fe de momento No tenían esa orden Y no lo estará haciendo Entonces voy a probar ahora O si no que llame el Javi Que yo me voy a comprar Llamaré para averiguarlo A ver si ya está Esa posibilidad Y no tenemos que ir allí Porque claro Tampoco sé Si a mí me lo darán Porque normalmente Esos medicamentos Se los dan a él Personalmente Y no sé Si a mí me los van a dar Porque normalmente Siempre se lo piden a él Y No sé Lo identifican a él No sé No sé Pero claro Yo no quiero que entre en el hospital Entonces como mucho Como mucho Lo que haremos será Ir los dos Como es una causa justificada Ir los dos en el coche Y el que se quede en el coche Y entrar yo Y cuando entre Pues entrar con mis guantes Mi mascarilla Mi todo Entrar Coger la medicación Menos mal que la fe está Nada más entras Estaría a la farmacia O sea que no tienes que dar vueltas por allí El que me espere en el parking Y yo pues En el parking mismo Antes de entrar en el coche Pues me llevaré Una botella de agua con jabón Me lavaré las manos La cara Me cambiaré de ropa Incluso la suadera Incluso si llevo doble pantalón O unos leggings Y un pantalón Me quitaré el pantalón Lo meteré en una bolsa Para lavar Y así lo haremos Madre mía Que locura de verdad Familia eh Que nos iba a decir Que íbamos a vivir Algo así eh Vosotras sois conscientes De que Esto se va a estudiar O sea Es increíble eh Yo de verdad Hace un mes Que nos iba a decir Que íbamos a vivir Algo así ¿Verdad? Pero familia Mirad Las cosas vienen como vienen Y hay que cogerlas Como van viniendo Yo siempre decía Porque la gente antes Hubo un momento que En el canal de viveza Me decía Pero ¿Por qué te mudas tanto? Si siempre te estás mudando De aquí a allí De allí a allá De allí a allá Y yo decía Pues porque voy viviendo Como la vida viene a mí O sea Estas cosas Pasan O sea No siempre Todo no está en la agenda Todo no está en la agenda Así que mira Cuando pasan estas cosas Pues se aceptan Se gestionan De la mejor manera posible Y ya está Y esta vez Pues mira Nos toca ser responsables Y vivir esto Y no pasa nada Hay que mantener la calma Hacer las cosas bien Y ya está familia Bueno pues nada Me voy a preparar Me voy a ir yendo Y Y así no volveré tarde ¿Vale? Porque voy a tardar bastante Entre que El coche está parado Ya no sé cuántos días Y a lo mejor Me toca estar unos minutitos Esperando Que después allí La cola va a ser tremenda Comprar Eso sí Lo llevo todo Muy bien esquematizado Y Y después Desinfectarlo todo Dame una ducha y todo La hora de comer Pues nada familia Que me voy para allá Y después os cuento ¿Vale? Venga Va Está luchando Javi Por coger la manta Vale chaval ¿Quién va ahí? ¿Quién quiere ir? ¿Por qué no está corriendo? Están organizándose Ahí Está organizándolos Javi Para ponernos todos ahí Sin morter las mantas Siona Ahí Va Los abuelos Ahí Hola Hola guapa Siona Hola Aquí Hola Aquí Como subos Como quieras Sí Sí Va Aquí ¿Qué pasa? Va Ahí con subitos Venga Los estás organizando Dos perros colocados Vale va Y ahora el resto que hagan lo que quieran Que ya saben Los abueletes ahí juntitos Ahí como se buscan Pues ya Mira lo que tiene que poner Javi ahí en la mesa Para poder contestar comentarios Sí porque si no no me dejan Mira, 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 mira ¿Te acuestas o no? ¿Está en ello? No, no, nada de investigar A dormir ¿A que se te acuesta en el teclado? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces, Pita? Nada Hasta luego Se acerra la persiana No quiere Creo que no No quiere entrar Uy, ¿a que se me han enfadado? No, no, es que no quiere ¿En qué quedamos, hija? ¿Cómo te amiga? Te ha migado y te ha dicho Es que no me entiende ¿Qué quieres? ¿Qué te pasa, Pita? Uy ¿Qué trago, papi? Vale ¿Veis por lo que he dado tanto en contestaros? ¿Por qué no me dejan? La OTIS se sigue moviendo Creo que quiere No, quiere ir contigo ¿Y tú qué? Ahora, muy bien Échate un poco para allá, chata O sea, tengo una mesa De metro veinte Y utilizo Treinta Bueno, pues lo que tiene ¿Qué? Hola A ver, así Fuyo no tendrá frío, ¿no? ¿Fuyo? El pelaje que tiene Es que no sé qué hace No lo sé Pero si sigue para allá Se va a caer No andes para allá, ¿eh? Que te caes Vale Ahora creo que se está enroscando No, pues no ¿Qué te pasa? ¿Qué haces, Pipa? Uy, la otra ¿Qué quieres tú? ¿Ahora quiere entrar? No, creo que Uy, que se cae Familia Me he ido a comprar A las diez A las diez Y he vuelto O sea, he terminado A las dos He ido He hecho una cola De... Pues salía la cola Por la acera Obviamente Están separando a la gente Y creo que solamente Dejan entrar A cuarenta personas O una cosa así Entonces, claro Cuando he llegado Mira, he encontrado sitio En el parking Eso sí He cogido el coche He dejado el coche En el parking Y luego he empezado A hacer cola Por fuera O sea, salía la cola Del parking Por fuera Por lo que es la acera Y llegaba hasta la esquina O sea, cuando he aparcado En el parking Justamente delante de mí Estaba el último de la cola Y digo Madre mía Pero bueno Oye, la verdad es que Me pensaba que sería Más apoteósico Es verdad que En fin, no había de todo Sobre todo el tema De la carne Y todo esto Estaba arrasado Pero Yo no he ido No quería estar mucho tiempo allí Ya sabéis que estoy intentando Salir lo mínimo Y no quería estar mucho tiempo allí Entonces directamente Esta vez Y haciendo una excepción He cogido bandejas Me he ido directamente He cogido un par de bandejas O tres Que de hecho El apartado de las bandejas También estaba arrasado Tampoco quedaba Mucha cosa Prácticamente de nada Pero bueno De lo que quedaba Nos apañamos perfectamente Y como todavía Nos quedan Algunas pechuguitas de pollo En el congelador Con eso ya tiramos Muchos días Lo que sí que he hecho Es cola en el pescado Porque en el pescado Apenas había gente Sin embargo La carnicería estaba a tope No he querido hacer cola En la carnicería Porque veía mucha gente ahí Pero sí que la he hecho En el pescado Y estaba en nada Seis minutos Siete minutos Una cosa así O sea Súper rápido La verdad es que estaban Trabajando a piñón Y muy bien La verdad es que allí Todo bien Te hacen lavarte las manos Bueno Te hacen echarte Un gel hidroalcohólico Cuando vas a entrar Y unos guantes de plástico Yo llevaba guantes ya Con lo cual Me he puesto esos guantes Encima de los míos He hecho la compra Y lo que os digo No he hecho cola Solamente he parado Un poquito en el pescado Y porque no había El salmón congelado Que si hubiese congelado Directamente lo hubiese cogido Congelado Y no hubiese hecho cola La pesca de guía Porque ya os digo Que yo iba rapidito A coger lo que quería coger Y ya está Luego he vuelto He aparcado el coche He limpiado el volante He bajado He entrado todo a la compra Lo he limpiado todo Con alcohol Lo he puesto encima del banco Ya está todo guardado La fruta La verdura Y todo esto La he metido En agua con jabón He puesto agua con jabón En un barreño Y la he metido todo Y he empezado a limpiarlo todo Se me ha quedado todo limpito Ya está escurrido todo De ahí me he subido arriba Me he quitado la ropa La he metido dentro de la lavadora Tal cual Y yo me he entrado en la ducha Así Ah y también he fregado Toda la parte de abajo Con agua y lejía Y bueno Yo creo que La verdad es que No ha sido tan traumático Ha sido Bastante Bien Y no sé También me da un poco de miedo Coger el coche de Javi Después de tanto tiempo Porque claro Yo tenía el mío Entonces yo estaba hecha el mío No el de Javi El de Javi es más grande Por todas partes Pero nada Me he apañado súper bien Desde el primer momento Y lo que nos preocupa Es que Como os comentaba Hemos llamado a la fe Para ver si Es necesario Ir A por los medicamentos Que Javi vaya A por los medicamentos Y le han dicho que sí Entonces No queda más remedio Que acercarse al hospital Y ahí sí que me da Un poquito más de miedo Voy a intentar entrar yo Es decir Vamos a ir los dos Porque ya nos han dicho Que tiene que ir él Pero Él se quedará en el coche Y yo entraré Entonces dije Mirad Mi marido está en el coche Es tal persona Que tenéis el SIP Lo tenéis todo Si queréis entra Que está en el coche Pero Es enfermo crónico Pulmonar Y no quiero que O sea Si no se tiene que exponer A estar aquí dentro Pues mejor Y nada Coger los medicamentos Ir al parking En el parking Me pondré doble pantalón Entonces me quitaré el de encima Madre mía Me quitaré el de encima Me quitaré la primera Subadera Porque me pondré Debajo una camiseta Me cambiaré la subadera Me lavaré las manos Me lavaré la cara Y a la vuelta Me sentaré En el asiento de atrás En el lado opuesto Y cuando lleguemos a casa Directamente Me subiría a duchar Y yo creo Que estamos siendo Bastante Precavidos Y que Así Yo creo que Estamos Pues no sé Protegiéndonos bien Siempre vamos con guantes Siempre vamos con mascarillas Además es la del número 2 Que es la que La que funciona de verdad Y bueno Pues nada Igual vamos mañana O como mucho pasado Como mucho Porque claro Si nos paga la policía Tiene que coincidir Con el día Que pone su cartilla Y creo que es Pues sí Creo que es mañana Así que nada Esta ha sido mi experiencia La verdad es que Tampoco ha sido Tan catastrófico Es verdad que En la tele Se estaban viendo Muchas barbaridades Pero A ver Se están tomando medidas Pero entras Y excepto el pasillo Del papel del váter Que de verdad No sé qué le pasa A la gente Esto es una barbaridad O sea De todo el pasillo Solamente quedaba De una marca La más cara Por supuesto Y yo he ido He cogido mi paquetito Y ya está O sea Yo he hecho mi compra De siempre El paquetito Y pa' casa Ah sí Y luego También comentaros Yo me he llevado También mi gel Hidroalcohólico Entonces cuando estaba Por allí dentro Si cogía algo Y lo dejaba en el carro Como toco el carro Pues luego me volvía A lavar las manos Con el gel este Aunque llevase los guantes O sea Por encima de los guantes Me lavaba La verdad es que muy bien Excepto Un toquecito Que le he tenido que decir A la persona que tenía detrás Porque estábamos todos separados Más o menos Metro y medio aproximadamente Y la persona que tenía detrás Estaba de charla Con otra persona Que estaba no sé dónde Y a lo mejor nos movíamos Y él continuaba Ahí andando Hacia mí Y en una de estas Me giro y me lo veo Nada Dos palmos Y digo Perdona ¿Te puedes alejar? Ay sí, sí Perdona, perdona Pues me lo he hecho dos veces Y no llevaba ni mascarilla Ni llevaba de nada Yo sí Yo llevaba mascarilla Guantes y de todo Entonces Nada La verdad es que En líneas así generales La gente está bastante concienciada Ahora sí que sí De lo que es comida Ya no tenemos que salir Pues lo dicho En 15 días Bueno No me he parado a enseñar la compra Por lo que os he comentado Que cuando Lo he limpiado todo con alcohol Lo he guardado todo Para que Javi saliese Y darme tiempo a fregar Y todo Pues no No me he parado a grabarlo Pero vamos Que el vlog de hoy Va a ser básicamente esto Me los vais a disculpar Pero es que hoy Y nada Familia ¿Cómo lo lleváis? ¿Estáis siendo positivos? Tenemos que ser positivos Esto que no falle O sea Tenemos que mantenernos La mente despejada ¿Qué no te apetece hacer cosas hoy? Pues hoy no las hagas Pero el resto de los días Organízate una rutina Porque esto también Como que hace que tengas ganas O sea Tengas cosas que hacer Y quieras que no esto Crea motivación Bueno familia Pues espero que os haya gustado La entradilla nueva Hoy quería agradecer A alguien Que nos ha mandado Un dibujito Hace poco Saludamos a Víctor y Ainara Que son dos niños maravillosos Que nos siguen Con su mami Y hoy quería agradecer Otra vez a esa familia Y un dibujito Que nos ha hecho Ainara Nos ha mandado un vídeo Con un dibujito Que nos ha hecho Y la verdad es que Es que no sé cómo explicar Qué sentimos Cuando leemos Cuando leemos mensajes así O No sé Es que Es maravilloso La verdad No hay palabras para agradecer Todo lo que nos dais Que creo que Para esas personas Que estáis ahí Apoyándonos Para esas personas Que como Ainara Nos mandan su dibujito Y nos mandan Un montón de besos Creo que nunca vamos A saber agradecer Lo suficiente Lo que hacéis por nosotros Y creo que ya Me he puesto bastante Tonta por hoy Bueno Javi está dormido En el sofá El otro día Ya os comenté Que estaba teniendo Un poquito de molestia Digestiva Como os comentamos Que tuvimos Una cita Con su digestivo Que al final Él no estaba Porque el digestivo Especialista En fibrosis quística No estaba Porque estaba de baja Estaba enfermo Entonces nos atendió Otra doctora Que era de digestivo Pero no estaba Especializada En fibrosis quística Entonces Él le dio Unas pautas Un poco Por probar Y no le están Funcionando muy bien La verdad No de momento Sigue igual Y de vez en cuando Tiene molestias digestivas Y ahora ha pasado Unos días Así un poco Que va a ratitos A ratitos está bien Y luego a otros ratitos Necesita descansar Entonces ahora mismo Está en el sofá Descansando Y no le quiero molestar Porque además está con los peludos Y quiero dejarlo tranquilito Así que nada familia Que sirve este vlog Para enseñaros Nuestra nueva entradilla Espero que os haya gustado muchísimo Igual parece una tontería Pero darle refuerzos positivos A este canal Me motiva muchísimo Porque este canal Desde hacía mucho tiempo Es el que más El que más a gusto estoy El que más me motiva El que más cómoda estoy No sé No sé cómo decirlo Pero es así Como ya os comentamos Durante la semana Habrá más vlogs que antes Si antes era dos Pues como mínimo Habrá tres Y nada más familia Cuidaos un montón Contadme aquí abajo Cómo estáis llevando Esta cuarentena Ahora que sabemos Que va a ser todavía Más tiempo En principio Eran 15 días Y ahora tenemos que estar En total un mes De momento Bueno yo quería Daros las gracias Como persona Como mujer De una persona No os lo puede decir él Porque ya os he dicho Que está costado Pero lo hemos hablado Muchas veces Y quería comentaroslo Como persona Que Como mujer En este caso De una persona Con una enfermedad Crónica pulmonar Es decir Una persona Que puede ser Un paciente de riesgo Os doy las gracias A las personas Que os habéis quedado en casa Para frenar esto Muchísimas gracias Porque esto puede ser Muy serio Para mucha gente Y para personas Con este riesgo Pues todavía más Así que os lo agradecemos Muchísimo ¿Vale? Nos vemos en el próximo Vlog familia Un besazo Chao 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 Chao